Por ser una región de mucha agricultura y ganadería, la zona sur es protagonista de múltiples situaciones que terminan en tribunales y donde también interviene la defensa pública agraria. ¿Cuáles son las situaciones más recurrentes que se atienden? Procesos, por ejemplo, por disputa de tierras, mejor derecho de posesión, la más conocida que es el proceso reivindicatorio, que es en el cual yo, propietario de un terreno, me invade en alguna persona de manera ilegítima y yo pretendo recuperar esa posesión o esa propiedad. Tenemos los procesos también interdictos de amparo de posesión o los diferentes tipos de interdicto, que es aquel proceso igual en el cual una persona viene a perturbar mi posesión y yo antes de los tres meses que haya pasado esa perturbación, yo tengo el derecho de presentar ese proceso sumario, que se supone que es un proceso de una tramitación muy rápida para poder reclamar o recuperar esa posesión. Tenemos los procesos de servidumbres también, que es muy común en estas zonas agrícolas, que el vecino me cerró el paso, que no tengo acceso, ese tipo de procesos, ¿verdad? Las quemas y hasta situaciones con el ganado son normales dentro de las atenciones que se brindan en Pérez Celedón y el resto del sur. Tenemos procesos por daños, por daños en quema, que me quemó la caña, que me quemó el arroz, que el ganado se pasó y me causó daños, ¿verdad? Procesos por situaciones de linderos también, ese tipo de procesos, todo eso lo llevamos nosotros. Los derribos de árbol, algunos procesos dependiendo de la zona en que se encuentre la situación de peligro de ese árbol y eso, nosotros también los tramitamos. Y las inscripciones de fincas, todos aquellos terrenos que a este momento no cuenten con una inscripción registral, pues también se lleva un trámite que se llama información posesoria, es en el cual nosotros procedemos a, a través de una sentencia del juez agrario, a inscribir esos terrenos, ¿verdad? A todo esto hay que sumarle los temas indígenas. Todos los conflictos, por competencia material, puedo hablarle así de manera muy, muy general, que nos corresponde llevar todos aquellos conflictos en el cual se vea involucrada una actividad agraria, propiamente. Obviamente, tratándose de territorios indígenas, estamos, según nos ha indicado la jurisprudencia, tenemos que llevar todo tipo de proceso, así nos esté desarrollando una actividad agraria. En Pérez Celedón, Buenos Aires y Ciudad Neili, hay oficinas de la defensa pública agraria.